Esta historia comienza con el primer gato en tocar la luna, ya que era una película de Tommy Dally, el Tommy Jerry de los Simpsons. Ya saben que el ratón siempre le gana al gato, y para Homero Simpson fue una película muy aburrida, así que nos presenta la suya. Nos enseña su intro con un concierto de Green Day, y cuando querían hablar del medio ambiente, los abuchearon, y como el lago era ácido, el escenario se hundió. Al día siguiente en la iglesia, los Simpsons llegaron, donde hablaban de la palabra del señor y todas esas cosas, cuando de la nada el abuelo fue iluminado, y empezó a gritar que cosas muy malas iban a pasar, y especialmente a March, de puercos voladores, epa, 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 así que se lo llevaron, no sabían que le pasó al loco. En fin, Homero estaba haciendo sus quehaceres junto a Bart, y empezaron a hacer retos tontos. Por otro lado, Lisa quería hablarle a la gente acerca de la contaminación del lago Springfield, pero a nadie le interesaba, a excepción del Milhouse, que solo le hacía caso porque le gustaba, cuando de repente escuchó a un niño que igual quería hablar del medio ambiente. Era perfecto, era músico, era irlandés, y su nombre era Colin. Volvió loca Lisa. Luego March trataba de descifrar lo que el abuelo dijo, mientras que Homero retó a Bart a patinar desnudo. Dicho y hecho, así lo hizo, y la policía lo atrapó y lo esposó, avergonzándolo en público por varias horas, y cuando Homero llegó, no lo defendió. En cambio, Flanders hasta le dio unos pantalones. Homero era un pésimo padre, y de pilón se llevó un puerco del restaurante, como su nueva mascota. Y cuando March lo vio, en el mensaje del abuelo, decía cola retorcida. Era una señal, por lo que March quería que se deshiciera del puerco. Pero Homero no lo hizo, y lo trataba mejor que a Bart, quien se sentía muy mal. Y como Flanders lo trataba bien, y Homero era tan infantil y bobo, aceptó ir con Flanders a pescar. Era tan bueno con él. Luego en el lago, vemos como toda la gente lo contaminaba, y eso hacía enojar mucho a Lisa. Así que le dijo a toda la gente de Springfield que esto era urgente. Dicho y hecho, el alcalde de Springfield los puso en estado de emergencia, y quien tirara basura al lago tendría serios problemas. Y así, todo mundo limpió el lago. Le pusieron una barrera para que nadie tirara basura, como Mero Simpson, quien producía mucha basura de su puerco. Por lo que March le dijo que se deshiciera de eso inmediatamente. Así que fue a deshacerse de él. Pero como un amigo le dijo que estaban regalando Donas, por su desesperación, fue al lago. Tiró la barrera y dejó caer el contenedor de basura en él, contaminando tanto que hasta una ardilla, al salir, tuvo mutaciones. Y cuando Flanders y Bart lo encontraron, la EPA llegó, y se la llevó. La EPA es la Agencia de Protección Ambiental, y su jefe le llevó al presidente la prueba de que en Springfield es la ciudad más contaminante del mundo, y que tenían que hacer algo. Por lo que le dio cinco opciones al presidente, y sin pensar, el presidente eligió la número tres, en la cual tapaban todo Springfield en un domo gigante indestructible, para que la contaminación no se esparciera por todo el país. Esto era muy malo para la gente y la naturaleza. March estaba muy preocupada por esto. Cuando de la nada, Maggie estaba del otro lado, ya que podía salirse por el arenero. ¡Qué loco! Al anochecer, en las noticias decían que encontraron los restos del responsable de todo esto. Homero Simpson. Y así, todo mundo fue tras él y su familia. Querían matarlos. Trataron de escapar, pero no podían. Pero gracias a Maggie, lograron salir por el arenero sin que nadie los viera. Lo bueno es que a Homero le dieron un pequeño merecido. Lisa se despidió de Colin antes de que la EPA llegara, ya que iban a aumentar la seguridad para que nadie volviera a salir del domo. Y estaban buscando a los Simpsons, quienes se quedaron en un motel y estaban muy enojados con Homero. Era su culpa que ahora no tuvieran hogar y todo mundo los odiara. Así que Homero propuso ir a Alaska y comenzar de nuevo. March lo dudó, pero al final aceptó. Pero primero tenían que conseguir un transporte, el cual, en una feria, por dar una vuelta en motocicleta y 10 dólares, podían ganarse una camioneta. Después de tres intentos, Homero lo logró. Y así, con una camioneta, se fueron en camino a Alaska. Mientras tanto, en Springfield, la gente se estaba volviendo loca. Había fallas en la electricidad, por lo que fueron con el señor Burns para que les diera un poco. Claramente no quiso. Hasta les lanzó a los perros. En fin, los Simpsons estaban en Alaska. Era hermoso. Hasta les dieron mil dólares por vivir ahí. Al fin tenían un nuevo hogar y a los niños no les iba nada mal. Todo era perfecto. Por otro lado, dentro del domo, la gente estaba enloqueciendo aún más. No había tantos recursos. Era un completo desastre. Y como la gente estaba tratando de romper el domo, le hicieron un pequeño corte. Por lo que el gobierno tenía que hacer algo. Y el jefe de la agencia tenía planeado deshacerse de Springfield. Volarla toda. ¡Bum! Ya al anochecer, los Simpsons la pasaban bien en Alaska. Cuando en la televisión vieron un gran cañón. Que decían que iba a ser nuevo. Y estaba en Springfield. Por lo que todos querían volver. No podían dejar que eso le pasara a su hogar. Pero Homero se negó. No quería. Odiaba ese lugar y a su gente. Dicho esto, Homero se fue. A beber y jugar. Mientras que March y los niños regresaban a salvar su ciudad. Dejándole un video que le explicaba todo. Haciendo que Homero recapacitara. Rompiéndole el corazón. Y cuando estaba a punto de morir, una mujer lo salvó. Mientras que March y los niños estaban en un tren de regreso. Y el gobierno escuchó su conversación localizándolos. Luego la mujer le dio algo para que limpiara su espíritu. Su mente y su alma. De hecho, funcionó. Homero entró en razón y decidió ir y ayudar a su familia a salvar Springfield. Para su mala suerte, al llegar a Seattle, la EPA los atrapó. Mientras que Homero viajaba en un trineo con puro husky. Que al final le dieron su merecido por tratarlos mal. Y lo abandonaron. Así que caminó y caminó por largos tormentas de nieve. Cuando de repente, el espíritu de la señora lo encontró. Le dijo por dónde ir y lo animó. Y al llegar a Springfield, el lugar parecía el área 51. Rodeada de policías y justo encontró a su familia. Por lo que tomó una bola destructora y trató de pegarle al coche. Pero no sé cómo y terminó dándose a sí mismo. ¡Qué bobo! El punto es que trataron de escapar. Así que los durmieron y los dejaron dentro del domo. Donde todo parecía un lugar apocalíptico. Con gente enloqueciendo. Luego el jefe de la agencia les dijo que los iban a matar a todos. Para que se prepararan. E instalaron una poderosa bomba dentro del domo. Por otro lado, Homero trató de entrar por él. Se puso un poco de cola loca en las palmas de la mano y escaló hasta la cima. Quedaba poco tiempo para que la bomba explotara. Así que la gente trató de desconcentrar al jefe. Mientras que otras personas trataban de escapar. Pero el bobo de Homero llegó y los tiró a todos. La gente estaba muy enojada con él. Y más porque hizo que el contador de la bomba estallara aún más rápido. La gente se despedía de lo que más amaba. Y de su gente. Hasta Flanders estaba en la iglesia. Con sus hijos. Cuando Bart llegó. Y le pidió que lo adoptara. Por otro lado, trataban de desarmar la bomba. Pero ni un robot lo pudo hacer. Tenía mucha presión. Cuando Homero vio a March, la vida le dio unas señales. Que debía de hacer algo por todo lo que había hecho. Entonces tomó una moto. Pero antes fue a buscar a Bart. Le pidió una disculpa por todo. Y que lo acompañara a salvar el mundo. Digo Springfield. Y así, el niño lo perdonó. Y padre e hijo condujeron alrededor del domo. Para sacar la bomba por el orificio. Y al hacerlo, el domo se destruyó. Homero y Bart lograron bajar con mucho estilo. Y así, Springfield se salvó. A excepción de él. Desafortunadamente, Bart y Homero se encontraron con el jefe de la EPA. Quien quería matar a Homero por arruinar sus planes. Y cuando estaba a punto de dispararle, Maggie le tiró una roca en la cabeza y lo mató. ¡Qué tremenda! Y Lisa volvió a ver a Colin. La gente al fin quería a los Simpsons. Salvaron a la ciudad. Y hasta ayudante de Santa regresó. Homero y March se reencontraron. Y arreglaron sus problemas. Y así, poco a poco, la ciudad de Springfield volvió a ser el hogar de los Simpsons.